¿Cómo están señores y señoras? Muy buenas noches, los saludos a su amigo Musoc desde el sur del Perú. En paz y democracia, perdón. Yo solamente quiero decir que bueno, el gobierno tendrá sus motivos para tomar estas decisiones. Pero ya han visto ustedes los videos, no es un hecho que yo me esté inventando, por favor. Por favor, primero que todo, nuestros hospitales no es de ahora, no es problema tampoco del señor Vizcarra. Eso viene ya desde hace muchísimo tiempo, desde el gobierno de Fujimori y hasta mucho tiempo atrás. El sistema de salud en el Perú, para empezar, nunca ha funcionado bien. Ni ahora, ni en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, ni en el gobierno de Alejandro Toledo, ni en ningún gobierno. Perdóname que voy a dejar volumen. Entonces, ¿quieren decirle al pueblo entero que estamos en la capacidad? La verdad que no estamos en la capacidad. Por otra parte, si ya están decidiendo hacer una cuarentena, tampoco es la forma de hacer una cuarentena. No se puede avisar de la noche a la mañana en las cuarentenas, señor Vizcarra. Para hacer una cuarentena, usted, lo vuelvo a repetir y lo llevo repitiendo todo el día, se tiene que hacer un informe epidemiológico. No es lo mismo un paciente de la selva a un paciente de la costa a un paciente de la sierra. No es lo mismo alguien del sur, alguien del norte. Para hacer una cuarentena, se tiene que tomar precauciones previas. Señores, tal día empieza la cuarentena. Se va a salir a abastecer los alimentos por horarios. Primero tales zonas, luego tales zonas. Se va a ver las fuentes de recursos de alimentos durante el tiempo que dure la cuarentena. ¿Cómo va a ser la repartición de alimentos? Yo solamente pido a la población calma, tranquilidad, porque si entramos a una desesperación, como lo están convocando los defensores de todo este proceso, Yo no podría ser tan irresponsable, yo no podría ser tan irresponsable de decir alegremente las cosas que he estado declarando todo el día. Yo soy médico en otro rubro, pero no por eso desconozco los temas relacionados a la infección vírica. El coronavirus, señores, es un virus como cualquier otro, que depende de la inmunidad del paciente. ¿Qué significa eso? Que si el paciente tiene sus defensas estables, sus defensas buenas, el virus va a entrar, va a hacer su proceso normal, latencia, todo el proceso, y los virus pasan en sus días de acuerdo a la inmunidad del paciente. No hay medicinas para el coronavirus y no hay medicinas para muchos virus. El tratamiento en este caso de enfermedades es sintomático. ¿Qué significa? Que el coronavirus puede provocar dolor de cabeza, hay que darle un analgésico. El coronavirus puede provocar dolor de garganta, hay que darle un antiinflamatorio, un analgésico. El coronavirus puede producir rinorrea, tos, hay que darles medicamentos para eso. Pero un medicamento que mate el virus, no hay. Ahora, la evolución del coronavirus se ha dado desde el año 2000 en adelante, del 2007, que al coronavirus, ¿cómo podríamos decirlo? Al primer coronavirus, al coronavirus básico, lo han hecho mutar poco a poco. Este coronavirus es un virus de origen animal, principalmente en aves, murciélagos y todo ese cuento. De ahí ha pasado a los bovinos, y de los bovinos ha pasado a los seres humanos. Cuando apareció en los seres humanos se le denominaba el SARS. A este SARS lo han hecho mutar en un laboratorio en China, ya se sabe incluso el nombre del científico que ha hecho eso en Wuhan, China, hace un tiempo. Ahora, nada está claramente establecido. Todo ahorita son teorías. Lo mismo está diciendo RT Televisión, lo mismo está diciendo Hispan TV, Sputnik, DW, todos, porque ahorita no hay toda la claridad del caso. En China han visto que hay pacientes que se están recuperando. Otros dicen que no, que ahora va a venir el virus con más fuerza. Otros dicen que esto es un negocio entre Estados Unidos y China para hacer vacunas para todo el mundo. Otros dicen que detrás de todo esto está el suzodicho nuevo orden mundial. Y esa es la teoría que a mí más me asusta y es la teoría que parece ser cierta. China ahorita, y lo voy diciendo desde hace mucho tiempo, es un país que tiene la población más grande del mundo. Son 1.200 millones de chinos aproximadamente. Por eso siempre yo les decía 1.200 chinos, 1.200 millones. En el Perú somos 33 millones. Quitémosle las palabras millones. Son 1.200 chinos contra 33 peruanos. Lo mismo que con latinoamericanos. China es una economía que ahora, pese a que no está a su máximo, está haciendo temblar al mundo entero. El mismo Estados Unidos está temblando de miedo del poderío chino. China ya tiene inversiones en toda Latinoamérica y sobre todo en el Perú. Esa información búsquenla ustedes mismos. Ahora, la teoría dice que China no puede alimentar a toda su población y ha creado una cepa de este virus mutante para matar a gran parte de su población. El problema es que en esa lista también está el tercer mundo. Está Latinoamérica, está el África. ¿Por qué, señores? Ya han salido los videos ahí de enfermeras, de licenciadas, de obstetricas, a denunciar lo que todo el mundo sabe. El sistema de salud en el Perú está muy mal. Ni siquiera es culpa del señor Vizcarra. Es un sistema corrupto que se ha establecido desde hace mucho tiempo. Ahora yo digo, sin la información clara, el gobierno tampoco tiene la aprobación popular tan grande como para calar en la población. Mucha gente, yo he oído hablar, he salido a comprar, he preguntado, señor, he comprado fruta. Le he dicho, señor, dice que va a haber cuarentena. Si usted me ha mirado así, ¿qué le pasa, joven? No entiendo nada. Mañana usted va a salir a vender, por supuesto. O sea, no hay precaución. ¿Cómo van a alimentar a la población cuarenta días que nadie va a trabajar? Todos los jóvenes que se van a quedar sin trabajo, ya están las denuncias ahí que en Cineplanet les han hecho firmar un documento que de repente los van a despedir o qué cuento. ¿En qué va a trabajar la gente, señor Vizcarra? ¿Cómo va a comer tantos millones de personas cuarenta días que no se trabaje? Un día de paralización, por ejemplo, en Juliaca, hace perder millones de soles. Imagínense, Gamarra. Una huelga en Arequipa que dure más de dos días, friega todititita la economía del sur. A ver qué cierra en Lima. Háganme el favor, por favor, señores. Entonces, acá, este proceso, no sé qué habrá detrás, yo tampoco soy dueño de la verdad, pero América Televisión hace unos reportajes más ridículos. ¿Por qué no hablan con propiedad? ¿Por qué no en Argentina, ni en Brasil, ni en Colombia? La gente ahorita puede responder a todo esto, en ninguna parte del mundo, ya que en el Perú, con los gravísimos problemas de corrupción, ya. El señor Vizcarra a mí me sorprende, está tan preocupado por el coronavirus, que primero debería solucionar la anemia, porque por medicina, un paciente que tiene anemia, se va a morir más rápido. Su sistema inmunológico está más bajo, y si le da el coronavirus, se va a morir más rápido, ya. Y, por otra parte, a mí me parece muy sorprendente, que justo ahora el gobierno está tan preocupado por el coronavirus, ayer ha sido la lluvia más terrible de la temporada en Arequipa. Y se ha inundado todo el distrito de Cerro Colorado, y toda Arequipa ha sufrido las consecuencias. La ex gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, hizo unas obras mal hechas, robó plata como en todo el Perú, y ahora toda Arequipa sufre las consecuencias de eso. Para reconstruir Arequipa de todas las lluvias y de todo, unos seis meses más, ya. Todas las universidades ahorita están en problemas. 400 mil estudiantes en las calles. A las peruanas, que tiene sede en Lima y en todo el Perú, han dejado afuera a todos sus estudiantes. Ya, acá en Juliaca, Juan se ve 35 mil estudiantes en la calle. Está bien, hay problemas internos muy graves, pero el gobierno tiene que resolverlos. O sea, va a cerrar universidades. A mí esto ya me parece un complot. Cierra universidades, la economía empicada, y ahora nadie sale a trabajar. O sea, acá quieren una crisis rápido. A este paso no vamos a llegar a las elecciones del 2021. Sería bueno este momento, entonces, si es tan peligroso este tema, y lo digo serio, señores, por favor. No sería yo tan irresponsable de dar las declaraciones que estoy dando si no hubiera base científica. El Perú tiene otro sistema inmunológico por la idiosincrasia y la realidad nacional. Nuestro sistema de defensas es diferente al europeo, al japonés. Ya, porque ellos tienen ya un mejor servicio de salud, mejor educación en salud. La automedicación en esos países no es, es algo prohibido. Acá nos tomamos pastillas cuando nos da la gana. En Juliaca, por favor, quieren tapar el sol con un dedo. Los desagües y la basura están todos los días. Está ahorita un caos de limpieza. No me crean a mí, vayan a los hospitales. Pero si el señor Vizcarra dice que es tan grave y que necesitamos cuidarnos mucho, graben esto, por favor. Sería un buen momento para que el gobierno, ya que necesitamos medicina y necesitamos todo eso, empiece a cobrar los impuestos de las grandes empresas. Que le cobre a Movistar los más de 4 mil millones de dólares que debe. Que le cobre a Claro los miles de millones que debe. Que le cobre a LAM Perú los miles de millones que debe. Ya, Telefónica creo que debe mucho más. Deme la cifra exacta, por favor. Para que con esa plata, de verdad construya hospitales. De verdad prepare a la población. De verdad se haga un plan de contingencia. Y no se esté jugando a, 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 acá a la payasada. Ahora, si es tan serio este tema, acá va a morir mucha gente. Vayan a las comunidades campesinas. Vayan a la selva, donde ni siquiera hay carreteras. ¿Cómo van a evacuar a los infectados? El gobierno va a poner helicópteros. ¿A dónde se va a evacuar a los, a los infectados? Al hospital Rebagliati. Al hospital Honorio Delgado en Arequipa. O sea, que ya, ya colapsan. O sea, ya, ya hay sobrecarga de pacientes en los hospitales. ¿A dónde van a llevar a los evacuados? No entiendo. ¿Dónde están las medicinas? Si en el mismo reporte de la Organización Mundial de la Salud. Dice bien claro, ahí dice. Que no hay una medicina para este virus. Porque no hay medicinas específicas para los virus. ¿Ya? Que hay que prevenir. ¿Y cuál es la prevención, señores? La prevención que se tiene para todo. Alimentación. Aumenten la cantidad de proteínas. ¿Ya? Bájenle a las grasas y a los carbohidratos. Y aumenten las proteínas y los antioxidantes. Full antioxidantes debe tomar todo el mundo ahora. Eso debería estar educando al pueblo. Y no haciendo al pueblo el gobierno. Y no haciendo las payasadas que está haciendo América Televisión. Donde le ponen una música de terror. Y sale la periodista. Señora, ¿qué opina de los barbijos que ahora cuestan 5 soles? Y la señora le dice. Pero señorita, ¿yo qué culpa tengo? Yo no sé. Yo le pediría al presidente que mejore el servicio del metropolitano. Para no ir tan apretados. ¿Cómo van a solucionar el tema del metropolitano? Bueno, ya, digamos que hagan cuarentena en Lima. En Lima, lo poco que yo conozco de Lima. Un poco de lógica. Si yo vivo ahorita en Pueblo Libre. Y me tengo que ir hasta, no sé, San Isidro. Si tengo que irme de Lima Norte. Y tengo que cruzar hasta el otro extremo. ¿Cuánto va a aguantar la gente en Lima? No entiendo. Es una ciudad tan cara. El costo de vida es tan alto. La gente estudia, trabaja. ¿Cuántos días va a aguantar el empresariado limeño para cerrar sus negocios? Pregunto a Lima, por favor. Que es la principal economía del Perú. Yo les pregunto a los señores comerciantes de Gamarra. ¿Cuántos días van a cerrar de cuarentena? ¿Ya? Yo le pregunto a todos los transportistas. A todos los agricultores. ¿Cuántos días van a aguantar de cuarentena? Yo le quiero preguntar a las discotecas, porque ese es un negocio, ¿no? No podemos negarlo. Los matrimonios que se han cancelado, los eventos, las fiestas, que mueven la economía. En Juliaca hay orquestas y bandas de música por montones. Porque tiene que haber fiestas y eventos para que el músico que va a tocar su ton preta, termina y le pagan sus 200 soles. Con esos 200 soles el señor le va a comprar leche a su hijo. Encima leche gloria que es agua de yeso. ¿Ya? Porque tiene que alimentar a su familia. Yo me pregunto, ¿cuánto tiempo van a aguantar metidos en su casa sin comida? Ahora, yo por eso pido calma a la población y con fundamentos económicos. ¿Por qué hablar por hablar? Es lo que a mí me da miedo. Señor Vizcarra, usted puede provocar una crisis económica sudamericana con esta payasada. No digo que la enfermedad no sea real, pero no pueden tomar el tema tan a la ligera. Porque el Perú no tiene un sistema integral de salud. Ahorita yo me pregunto por lógica. Yo trabajaba en una comunidad campesina a hora y media de la ciudad de Juliaca. Donde no hay carretera porque tienes que entrar media hora por tierra. ¿Ya? Más. Son dos horas y media de la ciudad de Juliaca. El hospital de Azángaro, que es el más cercano, no tiene cuidados intensivos, no tiene equipos. Si se da la epidemia en la comunidad, que es pequeña, porque hay como 100 comunidades, de 4 mil personas. ¿A dónde las van a evacuar? A Azángaro no pueden. A Juliaca tampoco pueden. El hospital de Juliaca no tiene la capacidad para la misma ciudadanía de Juliaca. Lo mismo pasa en Arequipa. ¿Dónde va a ir la gente? ¿A las clínicas privadas? Yo le pregunto acá a John Quispe, dice, hablar por hablar es lo que haces tú. Explícanos, por favor, John Quispe, qué postura debemos tomar. ¿Qué profesión tienes tú? ¿Eres del sector salud? Yo quiero que acá debe haber, porque me ha llamado en la tarde una licenciada. ¿Ya? Una, perdón, una odontóloga me ha llamado. Doctora, un saludo. ¿Ya? Díganme, por favor, si yo estoy mintiendo, convoco acá a las enfermeras, a los obstetras, a los odontólogos, a los técnicos y al personal administrativo. Yo les pregunto con la mano en el pecho, si estoy mintiendo, díganme. ¿Nuestros centros de salud están bien abastecidos? ¿Nuestros hospitales están bien abastecidos? ¿O yo me estoy inventando? De repente estoy loco yo. ¿Hay, por favor, acá alguna enfermera? Los serumistas que tienen que tomar carro tres horas, caminar dos días para llegar a su puesto de salud. ¿Cómo van a evacuar a su población? ¿Las postas de las comunidades tienen los equipos para controlar el coronavirus? Ya, bacán, yo acepto el estado de emergencia. Se sube el precio del arroz, porque mañana toda la gente va a salir a comprar como locos. Ya, el arroz que está normalmente 190, 150, pasa a costar 300. Encima que la gente no está trabajando. No hay plata. La comida sube de precio, entonces nos morimos de hambre en nuestras casas. Todos los rateros nacionales que tenemos, los choros nacionales, los choros que han llegado de otros sitios, al no haber comida, no haber trabajo, no haber nada. Ahora, ellos van a decir, ¿qué comemos? Metámonos a las casas de los babosos que han comprado costales en 300 soles, los matamos y nos los llevamos nosotros. Por favor, si me estoy inventando algo, díganmelo. No, no entiendo. Pero, señores, entren, no entren en desesperación y no, tenemos que tener la información de primera mano. Ya. El Perú no se va a desabastecer. Ahorita hay reservas de arroz en el norte, la selva produce arroz, Camaná es la potencia arrocera. Los mismos trabajadores de Plaza Bea, yo conozco a un amigo mío que trabaja ahí. El día que se ha subido aquí en Juliaca, que todo el mundo iba a comprar como locos, estupideces. O sea, ¿quién les ha dicho que el papel higiénico previene del coronavirus? No entiendo que es coronavirus, es papel higiénico estéril, es papel higiénico mágico que va a matar al virus. Se compra en el arroz, que el carbohidrato, señores, el arroz es un carbohidrato, ¿cómo les explico? Su aporte calórico no es tan, su aporte vitamínico no es tan trascendental, es más solamente almidón, ya, azúcar. Ya, si comes puro arroz y arroz y arroz, tus defensas también van a bajar su huevón, perdónenme la palabra, porque ahorita no hables malas palabras. Si comes puro arroz, y como han dejado todos los andamios llenecitos de verdura, si no le pones verdura a tu arroz, tu arroz solito te va a bajar las defensas. Y te va a dar coronavirus, ya, se compran todo el jabón y todo el detergente como una sarta de imbéciles. Si no hay jabón y detergente, ya, yo soy un descuidado pobre que no puede ir a comprar jabón y detergente, que ya le han subido a ocho soles el precio. Ya, mi hermana sí se compra acá al lado, se compra su, hace, su jabón ya, todito se ha comprado. O mi vecina, mi vecina se acaba de comprar cien cajas de jabón. Vecina, el día que pase por tu lado, como me has dejado sin jabón, cuando haga así, ¡Vecina! Ya te llené de coronavirus. Ni eso pueden informar a la población. Ayer he salido para comprobarlo. He salido a la una en la mañana, porque tenía que recoger una, tenía que ir hasta el terminal, ya. He salido a la una en la mañana acá en Juliaca, y todititita las discotecas estaban repletas. Los muchachos tomando alcohol en las calles y bailando y todo, por toititita la ciudad. Ayer, dígame si estoy mintiendo, si alguna discoteca ha cerrado anoche, ya. La playa ha estado llenecita de gente. Ahorita me han llamado un montón de gente, oye, doctor, oye, musoc, este, estamos en una parrillada acá, ¿nos dará coronavirus? No entiendo. Por el amor de Dios, tenemos niños pequeños. Los virus matan a las personas que tienen las defensas bajas. Entonces, la primera medida de prevención es mejorar las defensas de la población. ¿Cómo? Por favor, alimentos, mayor cantidad de proteínas, no tanto carbohidrato bajo en grasas, y aumentarle el aporte de vitaminas y antioxidantes, ¿ya? Ahora sí tienen que tomar bastante líquido, agua pura, yo les recomiendo el maíz morado hervido, con cáscara de piña y limón, poca azúcar, stevia también, lo poco, ¿ya? Agua de cebada, agua de manzana, agua de piña, por lo menos tienen que tomar, ahora que estamos en una pandemia, epidemia, no sé qué cuento que está metiendo el gobierno, por lo menos en ese caso lo primero que nos han debido decir es qué comer, a qué hora comer, cómo comer, ¿ya? Tienen que tomar muchísimo líquido, si yo antes a mis pacientes les decía, señor tiene que tomar dos litros al día, tres litros al día, pues ahora tendrán que tomar cinco litros, porque el pulmón por fisiología, yo no sé dónde están los colegas médicos hoy, ya me estoy, ya me estoy espantando, si son una sarta de chancones según ellos todos, ¿ya? Para ventilar el pulmón, para que el funcionamiento del pulmón esté normal, ya necesita bastante líquido, el organismo, somos 60, 70% agua, lo mismo que los riñones, lo mismo que el hígado y lo mismo que todo, lo mismo que la capacidad de la circulación y todo, la calidad de la sangre, necesitamos mucho líquido, entonces debería salir el gobierno y decir, ¿saben qué? Este, señores de Coca-Cola, señores de todas las gaseosas, de todos los caramelos que tienen mucha azúcar, encima azúcar industrializada, procesada con gran cantidad de químicos y conservantes, ¿saben qué? La gaseosa le baja las defensas a la población, y como estamos expuestos a una epidemia, está comprobado científicamente, pido la intervención de los endocrinólogos que desmientan lo que digo, el exceso de azúcar, el exceso de glucosa, una prediabetes o una diabetes, bajan las defensas de cualquier persona, y una persona con las defensas bajas, puede adquirir más rápido el coronavirus, entonces que salga el señor Vizcarra, y le diga a la población que no tome gaseosa, que no coma dulces ni caramelos, que no tomen alcohol, señores de Bacus, por favor, cierren sus cervecerías un mes, porque el alcohol baja las defensas del organismo, señores de Lucky Strike, señores de Hamilton, no vendan cigarros un mes, porque el tabaco disminuye las defensas, señores de las pollerías, que cocinan con aceite procesado, salchipaperías, donde toda la comida chatarra, McDonald's, por favor, cierra tus puertas un mes, porque tu grasa procesada, le baja las defensas a la población, por el amor de Dios, sería un buen momento para que las grandes empresas tomen conciencia, señores de Cine Planet, cierren sus cines, bájenle precio al Pocor, ¿Quién chucha paga 15 soles por un balde de Pocor? Hay que ser involucionado, cuando el kilo de Pocor cuesta 3 soles y yo te hago un lavador de Pocor, ¿se dan cuenta el robo? No, pero yo soy, soy muy pituco, soy muy nice, soy muy clase alta porque voy al cine y compro un balde de 50 soles, no digo que la gente que tenga dinero se dé esos lujos, su problema, pero esto es un lujo, ahora Peque Cine Planet nos ven, ya, si están tan preocupados, que Cine Planet diga, campaña, el Pocor a 50 céntimos y los 6.50 se va a donar a los niños de Cerro de Pasco, como tienen plomo en la sangre, sus defensas ya están mucho más bajas y se van a morir, que Cine Planet le dé el dinero de su Pocor, extremadamente super mega, ultra super valorizado, para los niños de Cerro de Pasco, si la preocupación es tal, que LAN Perú, que cobra los pasajes, que en realidad es LAN Chile, que cobra los pasajes más caros del mundo entero en el Perú, que tiene el monopolio del Perú, este mes, que no va a haber trabajo y no va a haber plata, que LAN Chile, nos dé pasajes gratis a todos, por lo menos iré a visitar a mi madre antes de morir, porque yo voy a morir primerito, si es tan grave el cuento del coronavirus, que más, que la tienda estilos, nos regale ropa, ya pues si vamos a morir, que más que se pongan la mano al pecho, no sé, quién más está ahí, ahí está, ¿por qué Leche Gloria? Aunque Leche Gloria no tiene ni leche, ¿de qué ellos podrían hablar? ¿qué nos podrían decir? tomen yeso para crecer, tres veces al día, toma yeso para crecer, si tomo tres vasos de leche, que no es leche, al día, me va a dar cáncer, hashtag, gracias Floria, he dicho Floria, estoy hablando de leche, Floria, ya, eso hagan, ya, señores empresarios, ustedes van a aguantar 40 días sin trabajar, ¿qué voy a comer? me comeré, mis uñas, aguantaré, tengo, ahorita tengo en mi cocina, tengo, dos kilos de papa, un kilo de tomate, tengo una mortadela que se está pudriendo, y, y, y media jarra de limonada, eso me aguantará hasta el miércoles, el jueves saldré a, a matar a mi vecina, para comerme su comida, que los congresistas, hagan chancha común, y nos paguen los alquileres, a todos los que tenemos que pagar alquiler, que el internet sea gratis, por favor, claro, mira que tú y yo tenemos una historia de amor, odio increíble, que no quiero tocar todavía, te odio y te quiero tanto, claro, pero, este mes que el internet sea gratis, por favor, por ahí que me muero, para verme mis videitos del YouTube todo el día, mientras espero la muerte encerrada en mi casa, ya, gente adulta se deja cojudear en este país, los comerciantes mañana en Juliaca van a parar, quiero ver, quiero ver, mañana es día de feria en Juliaca, mañana hay un comercio increíble en Juliaca, quiero ver, si mañana van a cerrar los mercados de Juliaca, si, voy a leer cinco preguntas y comentarios para responder, si se da una crisis económica señores, con mucha humildad, con mucha humildad le he hecho enteramente la culpa al señor Vizcarra, el mundo ahorita está enfrentando lo peor del neoliberalismo, estamos a puertas de una catástrofe económica, que no se viene de ahorita, se viene de el 2013 del 2008, las burbujas inmobiliarias que casi destrozan el mundo, la que viene no la van a poder controlar, y la que viene va a arrasar con todos, China ahorita se está comiendo el mundo, y encima nos meten en guerra química para diezmar a la población, entiendan por favor en qué idioma se los digo, en inglés, Si en Europa van a morir miles, te quieren en este servicio de salud, listo, control, paz, por favor, no se va a desabastecer, tenemos producción nacional, no tendría por qué desabastecerse, no somos un país que importa, producción nacional en el Perú hay los 365 días del año, si se acaba la papa en Lima, pues venderemos papa de Huancayo, si se acaba la papa en Juliaca, venderemos papa de Azángaro, si se acaba la papa en Arequipa, traeremos papa de Cajamarca, ¿por qué huevean a la gente? si se acaba la cebolla del sur, veremos pe cebolla de allá, del norte, se acaba la fruta de la costa, traemos pe fruta de la selva, ¿por qué carajos alarman a la población? prevención, va a terminar, prevención señores, significa, buena alimentación, la salud entra por la boca, ¿ya? hay que comer carne, no en exceso, pero hay que comer carne, frejol, payares, lentejas, todos los días ahora, señora, si su hijo no quiere comer, ahora sí agárrelo a correazos, camote, palta, maíz, todos los días ahora a los niños hay que darles un puñado de maíz, y en el desayuno, quinoa, y pesque, y mazamorro de quinoa, en la costa de él es por favor, pescado frito, con camote, con arroz, en la selva por favor, todos los días, plátano y plátano, y coman todo lo que puedan, por favor, bájenle al azúcar, bájenle a la grasa, no tomen gaseosa, ya, por el tema de la hidratación, ya se los dije, todo lo que puedan de líquido, frutas, jugo de frutas todo el día, que frutas yo les recomiendo, altas en antioxidantes, los cítricos, mandarina, en el Perú tenemos el agua y manto, con agua y manto yo los curo a toitititos de coronavirus, y punto, se acabó y el gobierno deja de joder, un gobierno corrupto, que está relacionado con los Cuellos Blancos, con el club de la construcción, con Greggio y Montero, señor Vizcarrita, todos ya sabemos la historia de Velasco, ya es un cuento repetido, en todas las reuniones políticas que hay, Velasco lo quiso fusilar a su jefecito, por corrupto, por la Petroleum Company, ya había huelgas en 1960, donde le decían vendepatria, y usted cree que no sabemos, que usted está vendiendo la patria, tan cojudos nos cree, eso es lo que me da cólera ahora, sale ese doctor Gustavo, por favor pido, sin faltarle respeto, que le haga una evaluación psicológica, a él y a mía, para ver quién está más quemado del cerebro, y cómo puede salir a hablar así, que cree que no sabemos, todas las acusaciones que tiene el gringo Pipiquei, que le pasa al señor Vizcarra, no somos el Perú de Laura Bozo, no somos el Perú de Mónica, la talk show, la rubia, ¿dónde está ahora? La suavecita, que toda la vida nos metió telebasura, y cortinaza de humo, ya no somos el Perú de risas de América, de risas de no sé qué miércoles, el Perú ahora lee, el señor Hildebrandt, ha salido a decir, ¿qué tiene el gobierno? Chile está tomando las mismas medidas, si Chile toma las mismas medidas, y Argentina toma las mismas medidas, amén carajo, mañana me quedo en mi casa, y no salgo más, pero miren ustedes, Dios mío, con el cuento del coronavirus, ya no hay corrupción, ya se acabó, guau, miércoles, se acabó el problema de la migración masiva, que usted, y Pedro Pablo Kuczynski permitieron, con el grupo de Lima, con Piñera, Duque, y todos los autoproclamados, nos olvidamos de todo eso, y nos olvidamos que la economía está así, ya no se habla nada de la corrupción, de Susana Villarán, de Keiko Fujimori, de Alejandro Toledo, que está prófugo, PPK fue ministro de Alejandro Toledo, y no sabía nada, el señor Alan García, pasó a mejor vida, porque él lo decidió, y por arte de magia, ya no se le investiga, a su esposa, a su otra esposa, a sus hijos, ni a nada, ni a su gente, se cerró el congreso, y pum, amén, todos los congresistas, son inocentes de todo, porque se cerró el congreso, y no van a investigar, a todos los, que salieron de ese congreso cerrado, ya sabemos, que los canales de televisión, eso ya se sabe, yo no me estoy inventando, a mí tampoco me pueden amenazar de nada, porque yo no me estoy inventando, está publicado ahí, que el grupo El Comercio, donde pertenece América Televisión, tienen el monopolio, de la información en el Perú, lo que ellos les da la gana, de decir, amén, todo el Perú lo acepta, como la voz de la verdad, donde están los médicos, por favor, yo no soy dueño de la verdad, yo soy médico general, hago medicina estética, porque yo soy un diplomado en Argentina, donde están, los especialistas, por favor, donde está Universidad San Marcos, Cayetano Heredia, donde está Cayetano Heredia, los profesionales de, yo tengo amigos médicos, de todo el Perú, que salga un, alguno de ellos, a decirme, que el servicio de salud, en el Perú, funciona a la perfección, y estamos en la capacidad, de atender una epidemia, no tenemos para atender, ni esta epidemia, ni ninguna epidemia, ni de coronavirus, ni de ningún virus, porque mienten, y todavía a mí me atacan, me dicen, estás hablando en contra del mal presidente, oyente, un presidente, que nadie, ha votado, por él, que su vicepresidente, es la misma agua, que más, hay que explicarles, somos masoquistas, creo, nos hicieron, el cuento del censo, pararon un día, un día, que pare la economía peruana, son miles, de millones de soles, en pérdida, hicieron el dichoso censo, nada, hicieron una cortinaza de humo, con el tema de los venezolanos, siguen entrando, hasta ahora, no se resuelve, yo no tengo ningún problema, con la gente de Venezuela, señores, entiéndanlo, me dan igual, una vez me han preguntado, por qué no los quieres, por qué no los tengo que querer, y tampoco los odio, ni los odio, ni los quiero, el problema hubiera sido, si llegaban inmigrantes ilegales, de cualquier parte del mundo, el Perú no está en la capacidad, ya, las universidades cerradas, inundaciones en todo Arequipe, en todo el Perú, todavía no solucionan, el fenómeno del niño, el friaje empieza ahorita en junio, muertas 700 criaturas, en Cerro de Pasco, las denuncias, todos se ríen de las denuncias, de Cerro de Pasco, cómo es posible, que tengamos niños con plomo, y acá conjudiándome con una, más gente muere ahorita, en accidentes de tránsito, porque nuestras carreteras no funcionan, más gente muere en manos de la delincuencia, porque no funciona nuestro sistema de seguridad, más gente muere, en los mismos hospitales, porque nunca ha funcionado, nuestro sistema de salud, somos subdesarrollados, tercer mundo, ¿por qué quieren tapar el sol con un dedo? Saludo para todos, el Perú, yo no soy la voz de la verdad, yo simplemente, utilizo base bibliográfica, lo vuelvo a repetir, los voy a cansar con mi librito, Epidemiología y Salud Pública, Dr. Manuel Mendo Rubio, Lima, Perú, ni siquiera es un libro que habla sobre otros países, les estoy hablando de el Perú, y en este librito dice, que nuestro servicio de salud no funciona, no lo digo yo, lo dice el Dr. Mendo Rubio, por favor, léanlo, por favor, bueno, listo, ¿qué se debe hacer? prevención, prevención, alimentación, hidratación, higiene, ¿ya? ahora sí se tienen que bañar todos los días, tienen que lavarse las manos, no es necesario desesperarse por el tema del barbijo, ¿ya? el tapaboque, el barbijo, tiene que ser especial, es uno más grueso, que aísla todo, eso en el Perú, no tenemos, para toda la población, tendrán algunas clínicas, el resto del Perú no tiene, ese trapito que se están poniendo es peor, porque humedeces ahí con tu, con tus, con tus, con tu saliva, humedeces cuando hablas, cuando respiras, la telita, y como está húmeda, las esporas del ambiente se pegan, cuando se pega tu boca, te comes tus propias bacterias, y te comen las de afuera, con los virus de afuera, eso es lo primero que me enseñaron, en primer semestre de universidad, asepsia y antisepsia, ese, ese barbijo, solo lo deben usar, personas de alto riesgo, ancianos, pacientes con enfermedades crónicas, y niños, no todos los huevonazos, que salen a comprar arroz a 300 soles, tú ahorita que estás más gordo que una vaca, no vas a morirte, tú ahorita que estás más flaco que un palo, pero, pero estás tomando alcohol, y estás fumando y comiendo como un puerco, no te vas a morir de coronavirus, higiene, todos los días, y dos cosas más, que son muy importantes para la salud, hacer deporte, mínimo una caminata de 30 minutos al día, caminata, con eso es suficiente, y dormir bien, ya, tienen que tratar de dormir, mínimo los niños, mínimo 8 horas, ya, y a la gente mayor puede ser hasta 6 horas, pero no menos, no a cualquier hora, ahora sí las señoras deben poner disciplina en su casa, ahora sí los niños tienen que despertarse, bañarse, comer, hacer deporte, estudiar y cuidarse, tomar agua, y dormir bien, y deporte, alimentación, líquido, que más vamos a hacer nosotros, señor Vizcarra, no se aproveche de esto, como población no tenemos nada más que hacer, porque no hay, que música tan horrible, espérense, que fea, la cosa es que, no se puede alarmar así nomás la población, no hay medicina, no hay cura, ya me ven, saquen sus propias conclusiones, Doraemon dice, explícame el mensaje a la nación, que le voy a entender a un ingeniero, un ingeniero civil, me va a explicar, de los factores epidemiológicos, y de los determinantes de la enfermedad, de un virus mutado, que viene de un laboratorio en China, que tiene una fisiología, que tiene todo un ADN, un ARN mutado, él me va a explicar, la latencia, la infección, con el tratamiento, los efectos adversos del tratamiento, los análisis del laboratorio, entonces yo mañana, que soy médico, me iré, a darles una clase, de derecho jurídico, de derecho penal, perdón, de derecho penal, civil, a, a los abogados, mañana yo, que no sé, no puedo jugar, ni diez minutos de fútbol, mañana me iré, a entrenar, a la selección, aunque igual, más les gana, más les gusta perder, que ganar, pero, un ingeniero civil, que es un político, denunciado por corrupción, sucesor de PPK, me va a explicar a mí, un ingeniero, civil, como el señor Vizcarra, político, según él, le va a explicar, a los profesionales, de Cayetano Heredia, que están estudiando, tres años de residencia médica, lo que es el coronavirus, disculpenme, pero me río, ¿por qué no sale, el presidente del colegio médico, y hay que ver, si el presidente del colegio médico, no entró ahí, por, por vara, o si entró por meritocracia, o de repente es amigo, de, de la mancha de PPK, con todo el respeto al mundo, doctor, ni siquiera sé quién es usted, los, 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 los directores, de los hospitales, que siempre entran, con favor político, ellos nos van a, no entiendo, en Arequipa, las facultades de medicina, más importantes son, obviamente, Universidad Nacional de San Agustín, donde los estudiantes, tienen un nivel, muy bueno, luego está Católica Santa María, que en los últimos años, ha mejorado muchísimo, ya, el nivel de los estudiantes de medicina, en Católica Santa María, en estos últimos años, sorprende, ya, y va a venir un ingeniero civil, que lo pusieron, porque era moquehuano, porque eso mismo, dijo Carlos Cruz, el señor Vizcarra, no fue, elegido presidente, por su capacidad, sino que era provinciano, y moquehuano, iba a ganar más votos, que la misma agua, que no la quiere, ni su familia, ya, y un ingeniero, le va a explicar, a los residentes, de Honorio Delgado, lo que es el coronavirus, lo que es, la epidemiología, I really do not understand my friends, Isaac Franco dice, eres medio o tarado entero, tú eres más tarado imbécil, porque si te quedas a escuchar a un tarado, que no te ha invitado, que lo escuches, tú eres el tarado, te puede decir, no hay problema, creo que tienen que leer la constitución, los, los tarados como tú, y como yo, yo ya la leí, por eso soy menos tarado que tú, donde la constitución política, nos da la libertad, de expresarnos, si a ti no te gusta, mi cara de llama, mi voz, mi tonalidad, mis vulgaridades, y mis malas palabras, agarra los tres puntitos, que están allá arriba, y le das así, tin, bloquear a este imbécil, y no te quedas a escucharme, más de 20 minutos que estamos acá, no seas tarado, señores, que viva la democracia, que vive el respeto, que viva la paz, y la tranquilidad, entiendan, no va a haber desabastecimiento, de productos, tampoco se va a acabar el jabón, porque acá, Procter & Gamble, la gran empresa que tiene, todo el monopolio, de los productos, de primera necesidad, la marionetita, de Don Pepe, tienen almacenes, y almacenes, y almacenes, de jabón, de detergente, y de todo, ya, papel higiénico, hay hasta por gusto, para limpiarles, toda la cara, de ojetes, babosos, que tienen, no sé, a quién mierda, se le ocurrió pensar, que el papel higiénico, previene de los virus, o sea, no entiendo, aparte de limpiarse, como ustedes dicen, las bebas armes, el siempre limpio, o sea, con el papel higiénico, que tapo, tapo mis ventanas, no sé, qué hago con el papel higiénico, me hago un, un, un boquito, me hago barquitos, no entiendo, desinfecto, con papel higiénico, el arroz, les va a dar, las calorías necesarias, para una infección, manan, manan, manan en tindiquichu, manan en tindiquichu, ustedes son retardados, el chico de Plaza Bea, fue, mi secretaria a comprar, le dice, joven, se va a acabar todo, asustada, mi pobre secretaria, me llama doctor, no hay nada, y le digo, tranquila, ahí le ha preguntado, señor, se va a acabar todo, y el chico le ha dicho, señorita, yo no sé por qué hacen tonteras, tenemos almacenes, y almacenes llenos de arroz, el señor, el doctor Gustavo, Varadara, Vedara, Vidara, ahí está su video, Rivadara, Rivadavia, ha hecho un video, un poco alarmante, yo, no lo conozco al doctor, con todo el respeto, por favor, usted debe recordar, sus clases, de inmunología, de patología, las defensas, la resistencia médica, de Latinoamérica, es diferente, al resto del mundo, primero, tendrían que explicarnos, acá, la patogenia, del virus mutante, lo digo, para terminar, no hueven a la gente, si una crisis, de coronavirus, podría matar, 70 mil peruanos, una crisis económica, va a matar, dos millones, y siete millones, van a estar dando vueltas, por toda su América, vendiendo salchipapas, y papas rellenas, la economía, no es gracioso, que quieren vacunarnos, ya pues, les daremos un sol, cada uno, por su vacuna, y dejen de jorobar, que quiere señor Vizcarra, lo perdonamos, de todo lo que no ha hecho, estos años, para que usted, y justo, primero iba a hacer, su cortina de humo, con el tema, de la pena de muerte, para violadores, cuando le falta, un año de gobierno, y cuando tendría, que zafarse, de todos los tratados, internacionales, que él, ha reforzado, en el grupo de Lima, él es uno, de los promotores, del grupo de Lima, que está asociado, con todos los consorcios, con todos los contratos, internacionales, y nos chamulea, con pena de muerte, y le han dicho, señor Vizcarra, mejor cambie de tema, vamos a hablar de, con la gente, exagerando, lo que no sabemos, ni acá, presidentes, de Latinoamérica, y lo digo, desde el señor López Obrador, hasta los Fernández, de Argentina, pasando por Duque, por Moreno, por Bukele, y por todos, discúlpenme la palabra, pero son unos reverendos, maricones de mierda, porque ustedes, deberían ser los primeros, en defender a Latinoamérica, si China, está provocando, un virus, que puede acabar, con la humanidad, ustedes, ya deberían, denunciar, la política, química, de guerra química, que está haciendo, el mundo, pero son una sarta, de chupamedias, y ustedes lo saben, que viva Latinoamérica, señores, no estoy bromeando, si va a haber, pandemia, y epidemia, en Juliaca, o Arequipa, yo, me ofrezco, de voluntario, para que prueben, la patogenia, del germen, y miren, cuánto tiempo, demora en matarme, y si me mata, va a ser culpa, del gobierno, que no tiene, los equipos necesarios, pero yo quiero, que me inoculen, antes de que estén, traumando, a la población, por lo menos, del sur del Perú, en Lima, ya vean, que decisiones toman, ya, pero al sur, no nos van acá a asustar, inocúlenme, por favor, porque, para saber, pues ya, moriré, pues ya, mejor, mejor, también, para que quedarme a vivir acá, con unas ratas corruptas, que con la confie, y con la iglesia, y con los presidentes corruptos, y con los políticos, y con los becerriles, y con las bartras, y con los lescanos, y con todas, nos tienen hechos una mierda, del país, para hueviernos, nomás saben, acá la televisión, ya estoy harto, ya, cuídense mucho, ojo, yo no voy a ser candidato, de nada ya, son personas adultas, decidan lo que hacen, voten por lo que quieran, analicen, investiguen, y si no les gusta mi postura, suban su video, dando su punto de vista, digan así, saben que, he visto el video de un huevón, que le llama baboso, loco, malcriado, feo, llamado muso, ya, y me parece que está hablando huevadas, por esto, por esto, por esto, y por esto, y por esto, me pasan su videito, y yo los, yo lo comparto, de repente, yo también, me culturizo un poco más, de repente, estoy equivocado, pues, entonces, deshaztenme señores, con pruebas científicas, con tesis, bibliografía, epidemiología, ya, lean los informes, en inglés, si es que saben inglés, que están saliendo en el internet, porque yo si sé, y ya los revisé, sé que no saben, ni donde están parados, con el tema del coronavirus, y para terminar, curas alternativas, si hay, empiecen a buscarlas, vive el Perú, una vez, Gracias.